Va a sacar BF pelado conchas humanas Alisa tu rayo, espera, alisa tu rayo Pega, pega, pega Vamos conchas humanas, vamos Va a sacar BF pelado, caos No estoy formiendo muy bien, y a paro te estoy matando Conchas humanas Ahí nomas Te voy a dar una cátedra avanzada hermanito Cómo voy a ganar con P.A. Mira que enseñaras como perder con P.A.M. 28 minutos Vas a ver por ti que voy a ganar P.A.M. 229 dio de cagar a P.A.M. Más que hermanito Yo quiero que M.A.M. Porque te quiero Tramudar mi realidad Dale crema De mi corazón Que hará este conchas su máquina Man De mi corazón De mi corazón De mi corazón Encima yo farmeo P.A.M. Jajajaja Me faltan 200 de oro Una wave más de Krix Y lo saco Minuto 10 la voy a sacar M.A.M. Aquí está la basura Firme ese mono Firme, firme Es una basura ese mono Ya estoy viendo el contra que me voy a enfrentar Ese mono es un guano Causa La huevada es cagarlo al Dazer Sáquense un Duz algo El Ricky tiene que chapar al Dazer O Tendo Uso a Yenoidin 2 Ca dio de tragar a P.O.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.. Sí, hermanito. Confírmeme, gentita. Ayúdalos, Ricky, ayúdalos, digo, Rubik, ayúdalos, hermano. Maka, la P.A. Saka criticó con agua. Ayer lo vi en el stream de Ana. Ah, pero un firme lo supo, son unas basuras. Tú también eres otra bestia, weón, que no tienes ni un ítem, puta caca, weón. Está empantallando. ¡Da visión, pe mono, pe mare! Oye, vete a la mierda, hermano, vete a la mierda, mono estúpido, hermano. Vete a la mierda, weón. Literal, hermano, weón. Lo estás haciendo al propósito, barrio, weón. No seas loco para hacer esa estupidez. ¿Por qué no le metes palo de una vez? No, mano, eso lo estás haciendo al propósito, Caussan. Qué espeso, qué gente, weón. Maka y mono era mi hermanito de cinco años. Ya lo boté. No cancines. Ay, repórtelo todos al monkey, gente, weón. Para que se vaya low, weón. No, no, no. No, 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 no. No, weón, no quieren jugar la gente, weón. Ricky contaba, weón. Ah, su máquina, caussan. Ahora va a sacar el consabre. No lo puedo creer, weón. Yo sabía que ese hombre tenía algo raro, weón. Porque ese nombre se me hace conocido de algún lado, weón. Justo cuando salió el Dito, ¿se acuerdan que les dije, gente? Ese mono te salgo. No sé a dónde lo conozco, weón. Oye, mono, deja de farmear y juega, ¿ves? Tengo que farmear, doma, causa, man. Haz TV, sabe, maquita. Que sin eso no peleas. Qué basura que es ese silencio, el causa. Ah, su madre. Mira ese mod. Es mi offlaner, me parece cuatro, causa. No, gente, este es un mundo de afuera. No, ¿qué es esta huevada? No, cabrón. El mono va a 1-5, gente. Mi medium va a ser es 8, weón. Oh, pues reporten al mono, gente, por favor. No, ¿qué vas a decir que se cancela XD? Y sí, porque... Este mundo que no estonee en esa mecha, weón. Después que muera así, weón. Después que no tenga... Que tenga un p*** de muerte. Está milagro del señor, oh, Mateo. Ricky, por favor, trata de poner Sentry en todo lado y Warp en todo lado, hermano, por favor. Y se puede voltear esta huevada. Tú trata de sacarte difusa, de armarte como Core, weón. Solo necesito que me habiliten. Con ese modo no encuentro, no es basura. Aea, pero el Fénix sí puede morir, así no? ¿Uano de MRD? Mira a quién le cae esa huevada, causa, weón. Dios bendito, weón. Mira, weón. Estaban todos, weón. Nixt de mierda, weón. Mira a mi mono, causa. Ah, su madre, weón. Gentita, ¿saben dónde se puede ver? ¿Cuándo te ha vuelto a tocar con este huevón? Sigue farmeando la basura, weón. Vete a curar, vete a curar que te mueres. Ya se murió, weón. ¿Qué tal, weón? Oh, yes. Silencer, silencer, aquí. level 9 mi off laner con una BKB te matabas a todos pero no prefieres la desoladora no hermano que me noto a todos con una BKB acá puede ser, solo necesito que me habilite si ese modo jugaría con sus Usus commands salta, espera, espera, salta y dale Sumo espérate, salta y dale Sumo, dale Sumo al Tai, al Tai ah 322 gracias Carlos gracias se canceló o no habla de uno hace rato hermano no es como me conviene estás viendo lo que hace el mono que recién viene ves con el mono ganamos pero no quiero no hermanito porque ese mono te he visto mira nos han tirado a dos lados y recién viene ese burro voy a ser justo mi barrio yo estoy justo siempre con ustedes estoy farbiendo mi BKB con mi BKB me echamos atrás 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 no me quiten los que riquisito lindo acércate Ricky acércate Rubin acércate Rubin por favor reporten al mono no se olviden de reportarlo si lo reportamos todos juntos se va a low gente no se olviden de perder así y arriba estábamos ganando hermano arriba hemos ganado es que ya lo conozco este lo está haciendo al propósito se muere se muere no se muere se muere acá, se muere acá, se muere acá el silencio eres otra larva no le digas nada, pero el ha jugado que este es burro, pero ha jugado su madre ya sabía que ese mon no era de la mafia gente